¡Buenas! Hoy vengo a hacer un tag al que me han olvidado los chicos del proyecto Patronus, que es un proyecto que si todavía no sabéis lo que es, aquí abajo en el pensadero os voy a dejar toda la información para que no os perdáis detalles. El tag se llama Tag Patronus y evidentemente está relacionado con todo el mundo de Harry Potter. Tiene cinco preguntas y bueno, vamos a empezar por la primera. Bueno, pues yo creo que si no adoptase la forma de un gato sería la de algún felino grande, algo así estilo puma o pantera, pero no, la pantera me parece algo muy pijo, creo que sería más un puma. Yo creo que va a estar de esa forma porque los gatos siempre han sido unos animales que me han encantado por el misterio que tienen, esa independencia, que no necesitan de nadie para poder vivir, para poder llevar su vida, ¿no? Me identifico mucho con ese animal porque además de ser muy arisco, en el momento que encuentra su hueco, su hogar, su círculo, ¿no? Donde se encuentran ellos a gusto, pues la verdad es que son muy cariñosos y... muy cucos. La verdad es que es algo que me ha costado mucho decidir porque, bueno, no sabía exactamente decir un solo recuerdo feliz, ¿no? Pero si hay alguno creo que me quedaría con cuando yo era muy pequeña, muy pequeña y mis padres nos llevaban a mi hermano y a mí siempre, a dar un paseo en coche todos los fines de semana y la banda sonora de esos paseos era de cor, me encantaba. Y si no, pues quizá cuando mi hermano todavía no había nacido y estaba ya mi madre gorda, 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 y yo me acuerdo que por el ombligo yo le decía cosas a mi hermano. No recuerdo exactamente qué era lo que le decía, pero le decía cosas y yo hablaba con él por el ombligo de mi madre. Transformaciones sin duda alguna. Me encantaría poder transformar las cosas que hay a mi alrededor en algo que necesite o que quiera, simplemente. O incluso poder transformarme a mí misma. Eso de ser un animal, ¡uh! Me encanta, me encantaría poder transformarme en un animal. Pues yo diría que Félix Felicis. Me tienta la cocción multijugos, pero si fuese solo una vez en la vida yo creo que me quedaría con Félix Felicis y me olvidaría de trolear a la gente intentando parecerme a ellos o a gente que conoce. No, creo que me quedaría con Félix Felicis. Y bueno, ha llegado el momento de nominar. Y voy a nominar a Leara del canal Leara Vlogs y a Ana Ramírez del canal Corazón Tite Papel. Muchas gracias por verme como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!